18 botellas de whisky adulterados, avaluadas en 3 millones de pesos, fueron incautados en un puesto de control del Departamento de Policía del Magdalena Medio entre la vía Bucaramanga Barranca Bermeja. Las autoridades entregan recomendaciones para no exponer su salud, entre ellas comprar licor en sitios reconocidos y verificar que cuente con la estampilla. Se espera un pronunciamiento oficial de los voceros de la Policía Nacional y el Ejército, quienes se encargaron de esta incautación.